La cruz de Cristo Pues la vida verdadera inicia allí donde otros solo habían visto el fracaso, la derrota y la muerte En la cruz, Cristo nos ha dado ejemplo de entrega total al Padre y de amor desinteresado y gratuito a la humanidad Segunda estación Jesús es flagelado, coronado de espinas y carga con la cruz Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía Le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza Y en la mano derecha una caña Y doblando ¡Castígalo! 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 Llévame y conoce mis pensamientos Y ves en mí, ves en mí Caminos de felicidad Y ves en mí Caminos de felicidad Llévame y conoce mis pensamientos 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 Gracias.